Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video, en un nuevo partido. Estamos acompañando a Santiago Wander, el equipo de Cristóbal. Estoy hoy adelantándome porque les tenemos una sorpresa. El club Santiago Wander nos invitó a formar parte, a ver el partido a nivel de cancha en un sillón que van a poner a partir de ahora para todos los hinchas de Santiago Wander. Así que atento al video que vamos a grabar ahora. Agradecemos la invitación de Santiago Wander, ¿verdad? Para ver el partido a ras de piso. Y vamos a darle la sorpresa a los chiquillos, porque yo pienso que íbamos a ir a la sur. Ahí estábamos viendo, no les he dicho nada, así que vamos a grabar la sensación. A ver qué les parece la sorpresa que les tenemos preparada a los chiquillos. Venimos algo atrasados, hay gente haciéndole entrevistas. Vamos muchachos, creo que debería llegar Nico, vamos a esperar. Bueno, nos encontramos acá con Nico. ¿Ya saben? No, no saben nada. No, no saben. Dale. Ya, tenemos una invitación muy especial. Resulta que debuta el día de hoy una nueva iniciativa en el estadio. Se llama Living the Game, que es la instalación de sillones de tipo living, con una mesita, sillones blanditos, con mantitas para el frío, con cositas para comer, en la pista de Recortando. Para ver el partido en la ubicación más purita del fútbol chileno. ¿Qué tal? Ojalá que lo pasen súper bien para estar distinto. No, sí. Es una experiencia nueva. Agradecerte la invitación y mencionar que esto va a estar abierto para los hinchas, ¿no? Sí, mira, atentos a las redes sociales, vamos a estar publicando nosotros y también la gente de DirecTV, la forma para concursar. Hinchas, socios, abonados a DirecTV, todos van a poder concursar de esta gran experiencia súper distinta y bueno, y ustedes van a dar fe de lo que es. Súper, bien bueno. Vamos entonces. Todo calza ahora. ¿Qué? Buenas tardes. El sorpresen de aquí. Yo lo puedo comer. ¿Qué te parece la sorpresa? Buenísima, Loco. Buenísima, Loco. El número 12, el 5. Mauricio Viana. Verde. Están dando las alineaciones acá. ¿Qué te parece el Cristo? ¿Qué te parece el día? Bueno, amigos, ya van a salir los equipos de la cancha porque ya vimos la banca saliendo, así que... Ahí viene, ahí viene, amigo. Santiago Wanders contra Deportes, Magallanes por la fecha 8, si no me equivoco. Wanders es puntero, sí o sí. Ahora sí o sí. Si pierde, si gana, si empata, es puntero. Entonces, amigos y amigas, que están del otro lado ya en este tremendo señor, en esta tremenda vista que tienen por aquí ya. Pero nosotros acá en el sector de Pacífico vamos a estar grabando y también viviendo un poco el partido. De Wanders contra Magallanes en el Estadio Elías Figueroa. Es como un sueño que desde chico tuve, estar en la cancha. Lo había cumplido antes, cuando grabamos este estadio, pero ahora estar en un partido indescriptible. Sí, una buena la invitación, ¿cierto? Sí. Entretenido. Así que atentos a los hinchas de Wanders que pueden participar. En las redes sociales. En las redes sociales, lo vamos a informar para que puedan entrar y disfrutar de un partido de su equipo acá a nivel de cancha. Está súper entretenido, ¿cierto? Sí. Súper bien. Vamos a mostrarle a los amigos el tiro que tenemos, ¿cierto? Cuarto, córrete, por favor, que no me dejas ver. Somos gol. Lazo de UCB Radio Carlos Campos. El centro apenas arriba. La pelota queda picando. Se cayó un hombre. Le va a pegar Medel. Le pegó Medel. Justo la derecha. Marco Medel. La pelota se fue arriba. Está avisando. Está avisando el puntero del fútbol chero. Quinto se confunde la zona defensiva de Wanderina. Buena acción ahora Jara. La Riva de Venezuela. La larga. La mete para Gutiérrez. Puede ser para Gutiérrez. Tiene que sacar de sur de arriba. Va buscando presencia en otro estado. Lo está luchando Jara. También la lucha vesica. Cacha el T. Se enojó el T. Se enojó rápidamente. Y el cuarto árbitro va a indicarle que fue falta. Mira, mira, mira. Que guarde la compostura. O sea, bien estar sentado acá. Estamos con papitas fritas, aguita mineral, M&M. Sí, hay para ti en el segundo tiempo. Y acá va buscando otra vez el cuadro de Magallanes a través de Nico Núñez. La lleva Núñez. La ha hecho para Matías Pinto. Piso la pelota. Se le quedó a traer a Besica. La va recepcionando. La baja de primera. La va tocando por allá. El Fernando para Marín. Le quedó Marín. No da el turno. No, 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 no. El brazo de Marín. El brazo Marín. No, brazo Marín. El rebote lo va recapturando para Narcolo. Qué bueno Narcolo que saltó. Mira, no lo había. La distancia. La coloca picada. Otro disparo desde afuera de Wander. Avisión de Cano. No he visto llegar a Magallanes. Wander con buenos disparos desde afuera. Que se han ido por arriba del travesaño. Agradecemos la invitación de Santiago Wander para formar parte de esta actividad, de esta experiencia en un sillón con papitas fritas, con bebidas, con un regalo, ¿verdad? Sí. Una actividad que la van a volver a repetir con hinchas, ¿verdad? Así que, amigos, infórmense. Infórmense en la página de Santiago Wanderers para que puedan participar y vivir esta experiencia. En vez del partido a nivel de la cancha, ¿cierto? Y se escuchan los gritos de los jugadores. Se escucha todo. ¿Sí o no? Sí. Todo muy bien. Tremendo. Muchas gracias, Santiago Wander. Se te va a venir la invitación. Para soplarla. La peinó. Va sorteando la marca. Se metió, sacó a uno. Se metió su astro. Puede ser. Le va a pegar su astro. Buena acción. Buena maniobra. Espectacular, Diana. Tampadón, Diana. Tampadón, loco. Ya sé. jugar a suazo por la derecha o sea no es una una diagonal loco de derecha a izquierda los pasos para santiau wanders cuando se prende playa ancha esto que va a concluir el centro se acabó la primera etapa acá en el estadio finalizados los primeros 45 minutos terminó el primer tiempo de 0 a 0 acá en playa ancha esto es lo que pasa acá en esta zona estamos acá vamos a ver ya se nos ponen malayane hoy ponen santiago wanders la verdad que es una vista tremenda acá desde el borde de la cancha se ve muy bueno bueno amigos empezó el partido el segundo tiempo empezó estamos acá con una manta que hace mucho tiempo se viene malayana la carvesica le va a pegar la portería claro el argentino pero parece la posición rara cierto a raro a raro a raro pero igual si de todos somos go lazo de usb radio carlos campos venezuela ingresos en el caso el número 9 gustavo martín danaro dale larry las pelotas quedó picando lo va recuperándose en eso los sorteos se van a tener alas en eso en el centro de gato no lo vi lopa no lo vi lopa jaja lo viste le dije ya nalo ya nalo ya nalo hay que decir que el gol la jugaba por el costado izquierdo cerezo línea de fondo centro el cabezazo de Del goleador, del depredador de Charata, ¿no? Tres minutos, lleva a la Naro en la cancha Ah, fue la Naro Ah, mira, fue el gol de la Naro, mira Tres minutos en la cancha, fue el gol ¿Qué pasa Ben Rex? ¿Ya? ¿Viendo la victoria? No, estamos... Estamos, como dijo Nico, pasando la pena del fútbol ¿Cómo es fútbol? ¿Olvida el microcirlo? ¿Cómo? El día empieza el microcirlo Mira para el Laga Mira para el Laga, mira Acá va pasando una situación, acá que pudimos ver al borde de la mitad de la cancha Desaparecieron los pasapelotas Tiene otra vez en eso, van tocando ahora con Gutiérrez, dejó solo a la Naro Puede ser penal, eso es penal, lo tomaron Para mí eso es penal, porque iba a poner la pelota y al cancha no tomarlo Lo sacan de su posición a la Naro, todo Marín, Marín Bueno Marín Ah, Wander a 5 puntos 80 Del segundo Lamentablemente hoy día perdió la 1 de 24 a 0, nos dieron vuelta el partido ¿Qué te pasa amor? ¿Echaste corto los balones? Le estás preguntando, viste Es lo que yo te dije Bueno, es el que estar acá, se escuchan Dicen que estarán en este lugar Se escuchan los mensajes, las instrucciones de la banca, se escuchan las patadas, se escuchan, se escuchan todo la verdad Y ahí ya los muchachos, lo están entrevistando ahí, la gente de Wander se ve Más y se va ganando 1 Sí Tres, tres, cuatro, 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 cuatro ¡Gol! 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 Señores, un gol de otro partido ¡Gol! 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 Loco, se había mandado Zambarra pero ahora... Usted salvó el partido, loco No se puede creer, hizo una jugada descomunal y lo más fácil, lo falló ¡Gol! ¡Gol! Para Santiago Andrés El número 17 ¡Gol! 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 ¡En el último minuto ya! ¡Último minuto! ¡Vamos, loco! ¡Gol! ¡Gol! Como dicen siempre, no está muerto quien pelea ¡Sí! ¡No! ¡Bien por la ciudad, bien por la gente, bien por los hinchas! ¡Bien por el SATA Ricardo Mora que es banderino! ¡Por él estamos acá, ¿no? ¡Bien! 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 ¡Ganar a los guantes, loco! ¡Ganar a los guantes! ¡Ah! ¡Ganar a los guantes! ¡Se llora, se llora! ¡Están saliendo los derechos! ¡Ahí va, Adi! ¡Gol! 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 ¡Bueno Marín! ¡Vean los pasapelotas! ¡Vean los pasapelotas! ¡Lo mejor los pasapelotas cuando escondieron la pelota! ¡Te grabamos! ¡Qué partido, loco! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¿Qué pareció? Empataron como al minuto 90 y llegó Jorge Ampuera de El Salvador No digo, no está muerto quien pelea ¿Cómo estáis Alarcón? ¿Consento? Felicitaciones Bueno amigos, acá dejamos el video, esperamos que les haya gustado Si es así, dejen like, comenten, suscribanse al canal si no lo están Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos Estuvimos acá a ras de cancha, gracias a Santiago Wander Gracias por todo lo que han hecho Saludos también, y estén muy atentos a las redes sociales de Wander y de DirecTV Porque también ustedes pueden estar acá Ahí pueden revisarlo para, como por así decirlo, una entrada para estar acá En los sillones, súper cómodos Así que amigos, estén atentos Y también decir que este partido fue agónico Sí Íbamos ganando desde el minuto más o menos Segundo tiempo Sí, en el segundo tiempo estuvo mejor que el primero Ya que el primero no fue mucho No hubo goles, empezamos como los 50 minutos más o menos fue el gol Y después a los 90 nos empatan Y a los 95 se mandó a uno O sea que fue un partido Bueno, por un momento pensaba que se nos iba un poco de las manos Pero ya después con ese gol Con la salvada de Viana En el último minuto Sí, Viana tuvo su tapada Aunque en el 1-1 se equivocó un poco Pero Viana salvando igualmente Sí, no, pero con la pierna ahí metiendo Y creo que desde esa fugada sale el contragolpe de la Naro Sí, sale el contragolpe de la Naro Falta Falta, me parece que le queda la pelota a Cerezo Tira el centro No, pues falta a la Naro Tiro libre Medel Y hubo como un enredo ahí como Cerezo Y ahí como en la última Y metió la pata en la última Al cuero Y nos llevamos hasta la victoria muy bien, loco Y bueno, si les gustó el video ya saben Hagan todo eso Y nos vemos en un próximo video Chacau, chacau Lo liberó, lobo Chacau ¡Gracias!